Casi en todos los accidentes se vieron involucrados motociclistas varones menores de 35 años. La ingesta de alcohol es la principal causa de muerte en las carreteras. Ocurrieron 775 colisiones. Resultaron 13 personas fallecidas y 39 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyó en 1 las personas fallecidas y en 33 las colisiones. Las autoridades policiales recomiendan a peatones y conductores ser más prudentes al desplazarse en las vías. Los afectados, 6 conductores, 5 peatones y 2 pasajeros. Las principales causas, 6 por estado de ebriedad, 3 por exceso de velocidad y 4 por otras causas. Para prevenir accidentes, se fortalecen los seminarios a conductores. Solo la semana pasada fueron capacitadas más de 5.000 personas. Pablo López, TV Noticias. Pablo López, TV Noticias.